En este momento vamos a ver las imágenes de la llegada, del momento preciso en que llega Artemio a Lima. Esta es el momento preciso, son las imágenes exclusivas de ATV+, de la llegada, hace unos instantes, hace solo unos instantes, de Artemio a Lima. En este Antonov, y vemos en el momento en que va a bajar la camilla en la que viene Artemio, y como nos comentaba nuestro reportero, él llegó lúcido, llegó consciente, y veremos en un momento cómo levanta el puño en señal de rebeldía, y bueno, como típico senderista. Ahí está, ese es el momento preciso. Andrés, estamos contigo, coméntanos estos preciosos instantes en los que tú estuviste ahí. Así es, hemos visto las imágenes que su lucha continuó. Nuestro reportero le preguntábamos, le preguntábamos, le lanzábamos algunas preguntas para saber si se sentía arrepentido, y cuál era su situación inicialmente, y él lo que hizo es levantar el puño en el reto. Exactamente no es un puño, porque las manos las tiene, como podrán observar en las imágenes, vendadas, quizás, de las heridas que ha recibido. Sin embargo, su cubre, su rostro, también un gesto a gusto, un gesto bastante recio, ¿no? Así es, hemos visto las imágenes y vemos que está lúcido, ahí estamos viendo exactamente el momento preciso en el que llega a Lima, toca suelo limeño Artemio, Artemio que fue capturado en Uchiza, y estuvo ahí durante un rato hasta que llegó el presidente de la república con los ministros de defensa y del interior, y además acompañados de representantes del ministerio público, y luego lo trasladaron hacia Lima, donde le darán atención médica necesaria, porque está delicado de salud después del enfrentamiento, a raíz del cual fue atrapado, y luego será juzgado, juzgado por todas las muertes que pesan sobre su cabeza. Estamos viendo en otras imágenes el hospital de la policía en el momento en el que llegará, en cualquier momento llegará Artemio ahí para ser atendido en este centro de salud. Entonces, esas son las imágenes en vivo y en directo por ATV, más noticias sobre el arribo de Artemio a Lima, y será juzgado como se debe, este es un día importante para el Perú, para la pacificación del Perú. Un millón de soles había puesto el estado peruano como recompensa, si es que alguien entregaba a este sujeto, y Estados Unidos había ofrecido 5 millones de dólares por la cabeza de Artemio, quien después de 1992, cuando Abimael Guzmán fue capturado, se volvió el número uno de sendero luminoso, y sembró el terror en el país, el terror en el Perú, mató a mucha gente, a civiles, a militares, fue la cabeza de este grupo terrorista que ha desangrado nuestra nación, hoy lo capturaron, hoy lo traen a Lima, ya está aquí en Lima, y será juzgado como se debe. Imágenes exclusivas del arribo de Artemio, Artemio, camarada Artemio número uno de sendero, que se queda sin cabeza, además se capturaron a dos cabecillas los segundos de Artemio, y en las próximas horas, el presidente de la república nos lo contó en exclusiva, en las próximas horas, serán mostrados a la prensa y a la opinión pública. Este es el preciso instante en que llega Artemio a Lima. Vemos cómo está lúcido, él no ha perdido el conocimiento, a pesar de las heridas que ha recibido. Importante resaltar que él fue encontrado porque sus huestes lo abandonaron, lo abandonaron con, además, pertrechos de guerra y mochilas, ellos huyeron y lo dejaron en el camino. Y así fue capturado, luego de un gran y largo trabajo de seguimiento por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Un trabajo de inteligencia que todos aplaudimos y que todas las fuerzas políticas han aplaudido, todos, tibios y troyanos, moros y cristianos, todos aplauden al gobierno de la república por haber capturado a este sujeto que sembraba el terror en el Perú. Empieza la pacificación. El presidente de la república dijo que el plan de operaciones Perú culminó con éxito con la captura de este señor, por el tristemente célebre camarada Artemio, y que ahora todas las baterías están enfiladas hacia el BRAE. No bajarán los brazos, no le darán un segundo de tregua al terrorismo. Van a eliminar, erradicar este cáncer de nuestro país. Ah, estamos en vivo en este momento, vamos, es la llegada de Artemio al hospital de la policía. Veamos. Así es, así es Carla, ya llegó el convoy que precede la ambulancia que trae al narcoterrorista Florindo Flores Sala, Artemio. Él está llegando en una ambulancia y si la podemos ver, está en la esquina, la ambulancia, ya está llegando la ambulancia blanca que lo trae desde la DIPA. La ambulancia blanca, extremas medidas de seguridad en su traslado, como podemos apreciar. Y este es el instante, pues, en que la ambulancia con el narcoterrorista, uno de los más buscados de nuestro país, finalmente, pues, llega hasta aquí, hasta el hospital central de la policía, donde va a ser atendido como corresponde en un estado de derecho, a curarle sus heridas, para, por supuesto, ser puesto a disposición de las autoridades judiciales. Este es, pues, vamos a ver si se ha abierto la puerta de la ambulancia. Es un momento, ahí está. Lamentablemente están cerrando los portones, ojalá podamos, digamos, alguna toma de Artemio. Este, pues, ya ingresó, ya ingresó Artemio a la sede de la policía, del hospital central de la policía, Carla. Ha sido bastante, bastante rápido, desde que llegó a la DIPA, el traslado hasta aquí, hasta el hospital central de la policía, de Florindo Flores Sala, camarada Artemio. Ya está, pues, en manos de los médicos, que seguramente van a verificar su estado de salud. Llegan más ambulancias también. Este es un convoy bastante, bastante numeroso. Pero la ambulancia de Artemio ya ingresó al hospital. Carla, y nada más, esperar los partes médicos respectivos, que seguramente se van a dar a lo largo de las próximas horas y la confirmación de su estado de salud por parte, pues, de las autoridades. Y no se descarta algún pronunciamiento también de integrantes del Ejecutivo. Esto es, pues, la información que tenemos de momento, Carla. Y nosotros, ante cualquier eventualidad, cualquier novedad, vamos a...